¿Cuántos marranos están tocando? ¿Es una alineación o varía de todos modos? Por ejemplo, si tienen una fecha y los contratan ahorita para ir a tocar, dices ¡Nueve cabrones! ¡Ay güey! ¡Nueve marranitos! ¡Sí, güey! Mira, mi compadre huevo en la batería, huevo marrano Sí, saludotes Marrano Palomo en el Sanz ¡Órale! Mi compadre 7-7 en la percusión Lombriz en el Teclado Kiko No, Kiko Macanó, chinga, voy a tomar un tío, voy a meter un bergazo Puerkirri, Puerkirri en la animación Sí Johnny Bajo Sexto Saltillo en la Corrión y la Voz Saltillo, Corrión y Voz Van 7 ¿Quién más falta? ¿Bebé? ¿Bebé? ¿Bebé que ahí los vamos para los cabrones? Sí, nos los cogemos No, sí, son 7, 8 Y el noveno, pues, es Kiko Porque, pues, a Kiko todavía lo tenemos que Este, y siempre, la verdad Porque, es más, es, te puedo decir Los que saben Kiko es del primer cuadro O sea, del primero O segundo ya oficial Entonces El primerito El primerito Entonces, era veterano de guerra En Kiko, chinga Pero, pues, bueno, mamo Este Pero Pero, pero sí Se puede decir que también Este, por ahí Pega ya tiene sus buenos Este 10 años 8 años Tengo entendido El otro cabrón Tiene 10 Entonces, yo soy el más nuevo Pues, pues, por decirlo de esa manera Pero Huevo tiene ya por ahí También otros 15 años Entonces Pues ya es Este Este es el tercer cuadro Tengo entendido El tercer cuadro Ya